Duelo por equipos, hora de demostrar de qué están hechos. En marcha y tome en su posición. Enemigo en camino. ¡Vamos la iniciativa! ¡Avión de reconocimiento, busca objetivos! ¡Disparen y muévanse! ¡Granada aturdidora lanzada! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Tenemos ventaja! ¡Avión de reconocimiento a la espera de órdenes! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Bomba A-Song lista! ¡Bomba A-Song lista! ¡Bomba A-Song lista! ¡A la espera de coordenadas! ¡Disparando la primera batería! ¡Posición del objetivo de reconocimiento finalizado! ¡Se acuerda de admitado a la espera deeun! ¡No! ¡Bomba A-Song! ¡No! ¡A la espera de ordenada! ¡A la espera de reduction de reversos! Unión de artillería esperando confirmación de la zona de ataque Ordenadas confirmadas, disparando al objetivo Unión de bombas de la zona de punto Vuelo de reconocimiento finalizado Nave de reconocimiento niza El avión de reconocimiento está en el aire Atraeré sus disparos ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Ah! Nave de reconocimiento lista para la misión Avión de reconocimiento busca objetivos División de artillería esperando confirmación de la zona de ataque Disparando al objetivo Pueblo de reconocimiento finalizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!